¿Y es parte de la profesional? Claro que sí, estamos invitando a todos los ciclistas, por favor hacer el respectivo corregimiento para que podamos corregir, ya que el evento hay dos categorías, una profesional y una de novatos, entonces lo que queremos es que haya una buena organización y no queremos que los profesionales se infiltren con los novatos, ya que queremos ver cómo es la energía de los novatos y cuál es la energía de los meros profesionales, entonces suplicamos a los corredores por favor hacer la respectiva acercación aquí del señor comisario para que pueda verificar los datos y así pues tener un buen evento, no queremos que se infiltren con los muchachos novatos ya que ellos están probando, y a los que son profesionales pues ya sabemos que ellos han corrido en eventos más grandes y así pues queremos que todo sea una buena organización, entonces vamos a pasar nosotros si nos hacen el favor para que podamos ser mejor la organización. La información es que Víctor Simoj, Víctor Simoj según lo que nos informan ya es profesional, es igual que Claudio Simoj es profesional, así es que nosotros, no solo nosotros los que hacemos esto, sino que son los corredores, se conocen, ya saben que son profesionales, así es que por favor a Víctor Simoj y Claudio Simoj, si se encuentran entre los profesionales, por favor yo creo que nos vamos hasta allá abajo con los profesionales, ¿verdad? Así es que nos abren paso ahí los compañeros y así por favor hagamos conciencia corredores, sabemos que no podemos pelear con corredores muy pequeños, ¿verdad? Abran los pasos, vamos a pasar nosotros para allá para poder dar arranque allá abajo y así vamos a iniciar esta mañana con este evento tan colorido, este evento organizado por la Municipalidad de Pazún, ya que estamos viendo un día muy soleado, un día que el creador nos ha regalado con un sol radiante y a la vez un cielo muy despejado, así que agradecemos a los ciclistas que nos han abierto el paso y por favor nosotros vamos allá ya que queremos que todo salga como se ha organizado y queremos que todo salga en normalidad, así que suplicamos por favor que nos abran un paso ya que nosotros vamos allá a arrancar allá con los muchachos, los meros profesionales, porque también ustedes lo son, pero ellos son uno un poquito más porque ya han participado en eventos más grandes y en eventos más donde han venido otros muchachos de fuera del país, entonces por favor, gracias y ya al rato pasamos por acá.